A nivel nacional ya arrancó la campaña Septiembre, Mes del Testamento. A partir de este momento y hasta el 18 de septiembre, notarios del país que se suman a esta campaña amplían sus horarios de atención y mantienen descuentos de hasta un 50% en los trámites. El Mes del Testamento tiene la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar un documento que avale y proteja los intereses del finado, así como la última voluntad de herencia material y financiera con la familia. El día de ayer en San Luis Potosí, el señor secretario de Gobernación, Osorio Chón, con el presidente nacional del notariado, José Antonio, el licenciado José Antonio Manzanero Escudero, dieron inicio al Mes del Testamento. En Guerrero, posiblemente la actual presidenta del Colegio de Notarios, la licenciada Samantha, fije una fecha con el señor gobernador para ver si en Guerrero damos arranque desde el Mes del Testamento. Realmente, el Mes del Testamento se inicia en septiembre. Desde hace muchos años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha divulgado lo que es el testamento, ha promovido para que todas nuestras gentes elaboren su testamento. Y entonces, en Guerrero también estamos interesados, el señor gobernador, todos los que componemos el gremio notarial en Guerrero, estamos interesados que todo mundo haga su testamento. En entrevista, Juan Jesús Delfino Aguirre de la Notaría Número 14 en Acapulco manifestó que el gremio que representa se compromete a generar los instrumentos necesarios para que la población que testamente tenga la certeza jurídica en lo que heredan. Dijo que además de dar tranquilidad sobre los bienes de las familias, el testamento también es una forma de proteger a los integrantes, especialmente cuando estos son menores de edad. El testamento es un acto de última voluntad para que la persona deja su voluntad para después de su muerte. Normalmente escuchamos que el testamento se hace solamente cuando se tiene un patrimonio. No, también sirve para otro tipo de cosas como el reconocimiento de un hijo póstumo, ¿verdad? Y para alguna otra disposición no propiamente patrimonial, porque cuando hablamos del testamento, sobre todo en nuestras regiones de Guerrero, se piensa en primer lugar en la muerte. Segundo, ha de tener mucho dinero para hacer testamento, no necesario. En México en lo que va del año 2017 se han realizado 360 mil testamentos. En el mes de septiembre se busca impulsar esta cultura entre los mexicanos a fin de asegurar el bienestar de las familias. Te quiero decir que cuando yo era muy pequeño oía allá por mi pueblo algunos versos de gentes, mis paisanos afromexicanos, que decía El negrito se va a morir su testamento, quiere decir, apunte a usted, apunte usted señor escribano, la pluma en la mano y apunte usted. A raíz de esos versos y a raíz de nuestras creencias, un tanto no propiamente a veces católica, sino de costumbres, relacionamos la muerte con el testamento o el testamento con la muerte. Entonces hay cierta oposición o no hay la voluntad suficiente para hacer el testamento. Mi opinión es que el testamento es de gran valía porque te ahorra en principio disgustos y pleitos, como se dice vulgarmente, entre la familia o entre los herederos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.